hola amigos como están hoy les voy a recomendar una película para toda la familia porque ya pasa de ser una película para niños estoy hablando de mi villano favorito 3 en donde aparece un personaje que es balthazar brad un ex actor televisivo infantil de los años 80 que está muy resentido con hollywood y se convierte un villano lleno de odio esto provocará que gru y lucy sean despedidos entre tanto gru se entera que tiene un hermano gemelo llamado dru esta y muchísimas más aventuras habrá en esta película mi villano favorito 3 que pueden disfrutar en cualquier momento por ciencia heist music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Grupo! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ah! ¡Girls! ¡DANCE FIGHT! ¡No es terminado! ¡No! ¡Ahaa! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday, dear Dan! ¡Happy Birthday to you! ¡Suscríbete al canal!